Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Chiara Bellucci y hoy voy a enseñarles la canción Mirarte a ti de Romina González. Espero les sea de utilidad y me hagan saber en los comentarios si es así. También les invito a suscribirse a mi canal. Aquí vamos. Para esta canción vamos a necesitar el tiplador en el cuarto traste. El primer acorde es la menor, que sería aquí el dedo uno y el dedo dos y tres, una abajo del otro, aquí en la cuarta y tercera cuerda. El arpegio sería quinta, tercera, segunda, primera, tercera, segunda cuerda. Vamos. Bajo, tercera, segunda, primera, tercera, segunda. Bien. Luego el siguiente acorde sería la menor y le agregamos el bajo, la sexta cuerda aquí, que sería sol, ¿sí? Entonces sería la menor con sol y el bajo aquí sería la sexta cuerda. Bien. El siguiente acorde es así. Una ceja aquí y aquí al lado en el tercer traste solamente el dedo dos en la segunda cuerda. Y el bajo aquí sería también la sexta cuerda. Y luego cambiamos a sol, pero un poco más simplificado porque es sin el dedo uno aquí. Y el bajo es la sexta cuerda también y el mismo arpegio, ¿sí? Luego modificamos el bajo de este acorde del tercer traste al segundo traste y el dedo cambia, ¿sí? Quedaría así. Y ahí cambiamos a mi menor, que es aquí de uno y dos, con sexta cuerda también. Y aquí hacemos dos vueltas del arpegio, pero la segunda vuelta hacemos con la quinta cuerda como bajo. Sería. Hasta ahí entonces serían los acordes de la introducción y también de incluso los primeros renglones de la canción, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una vuelta. Va. 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 Bien, y ahí seguimos haciendo lo mismo y cantamos ya. Mirarte a ti es sentir a Dios muy cerca de mí, mirarte a ti es volar. Otra vez. Mirarte a ti es soñar, que puedo volar sobre el mar, mirarte a ti es encontrar la paz. Bien, hasta ahí estamos. Y ahora agregamos un nuevo acorde que es Do. ¿Sí? Do aquí, la escalerita. Dedo uno, dedo dos en la cuarta y dedo tres en la quinta cuerda. El bajo aquí es la quinta cuerda. Entonces sería, mirarte a ti es perder la razón. Este acorde la hicimos antes. Entonces sería, mirarte a ti es perder la razón. Y luego hacemos lo que ya sabemos también, que es aquí el sol un poco simplificado. Y enloquecerse con tanto amor. Y ahí continúa otra vez Do. Al ver en tus ojos, ahí la menor. A tu hijo Cristo Jesús. Bueno, Re es aquí, ¿sí? Estos tres deditos. Dedo uno, dedo dos ahí abajo y dedo tres en este traste. Y la pequeña modificación sería primera, tercera, segunda. Primera, tercera, segunda. Ponemos, sacamos. Y quedaría así. Al ver en tus ojos a tu hijo Cristo Jesús. Y ahí ya viene el coro que empieza con el acorde Sol. Pero completo, ¿verdad? María, dame un poco. Re. Lo que hice ahí fue Do, pero no todo el arpegio, solo la mitad. Que sería quinta cuerda, tercera, segunda. Luego saco el dedo tres y subo el dedo dos. Y toco lo mismo. Quinta, tercera, segunda. Y luego voy a la menor. Para eso bajo este y agrego este, ¿sí? Entonces quedaría. María, dame un poco de tu serenidad. Y luego los mismos acordes, pero el arpegio completo. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. Y ahí cambiamos a Re. Da. Y agregamos esto que ya hicimos antes. Luego repetimos. María, enciende mi fuego. Luego enciéndeme con tu luz. Pero ahí hacemos un nuevo acorde que es Do menor. Para eso hacemos ceja en el tercer traste. Luego el dedo dos en la segunda cuerda. Y el dedo tres y cuatro uno abajo del otro, ¿sí? En la cuarta y tercera cuerda. Y hacemos esto. Yo quiero arder por Cristo con Él. Como si íbamos al comienzo. Y ahí cambiamos a Do. Con el fervor que retienes. Y ahí Sol. Tú. Y ahora viene la segunda parte de la canción, que es igual al comienzo. Lo único que cambia es la letra, ¿sí? Ahí viene otra vez el coro. Pero antes de hacer el coro vamos a aprender lo que nos falta. Que es la última parte. Que es así. Mi menor. Me alcance tu corazón. Do. Luego Sol. Inmaculado y puro enamor. Re. Y repite otra vez mi menor. Me llene de tu ternura, eterna dulzura, madre de Dios. Bien. Entonces podemos hacer con un rasgueo simple. Algo así. Baja, sube, baja, sube. ¿Sí? Y ahí va de nuevo el coro, ¿sí? Les felicito si llegaron hasta aquí. Ahora vamos a practicar la canción en su totalidad. Anímense y vamos a hacerlo juntos. Mirarte a ti es sentir a Dios muy cerca de mí. Mirarte a ti es soñar que puedo volar sobre el mar. Mirarte a ti es encontrar la paz. Mirarte a ti es perder la razón y enloquecerse con tanto amor. Mirarte a ti es perder la razón y enloquecerse con tanto amor. Al ver en tus ojos a tu Hijo, Cristo Jesús. María, dame un poco de tu serenidad. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú. Mirarte a ti es tener el alma dispuesta a creer. Mirarte a ti es orar. Mirarte a ti es cantar que amo a Dios sin dudar. Mirarte a ti es no tener final. Mirarte a ti es vencer el temor y entregarse en un sí de amor. Señor, al ver en tus ojos la calma de un cielo azul. María, dame un poco de tu serenidad. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú. Me alcance tu corazón, inmaculado y puro en amor. Me llene de tu amor. Me llene de tu ternura, eterna dulzura, madre de Dios. María, dame un poco de tu serenidad. María, dame un poco de tu serenidad. Un poco de tu paciencia, un poco de tu fidelidad. María, hermoslaan. María, enciende mi fuego, enciéndeme con tu luz. Yo quiero arder por Cristo con el fervor que tienes tú Bien, lo lograron, felicidades Y háganme saber cualquier duda Qué canción les gustaría también aprender Y no se olviden suscribir a mi canal si les gustó Y hacerme saber en los comentarios Muchas gracias